Hola chicos, bueno, pues vamos a continuar con la segunda clase de la unidad de difracción de rayos X y estructuras cristalinas. En este caso vamos a platicar acerca de los índices de Miller y los sistemas cristalinos. En la primera clase hablábamos acerca de ciertas redes cristalinas, ¿no? Decíamos que las podíamos representar como puntos en este plano dos dimensionales y que iba a haber cierta figura que se iba a repetir de tal manera que al trasladarla nosotros podríamos representar toda la red cristalina. Pero si yo te preguntara de qué otra manera podríamos nosotros representar que se está propagando este tipo de átomos en la red cristalina, bueno, pues probablemente haya alguien que me diga, bueno, yo veo que si yo coloco ciertas líneas horizontales y reproduzco los átomos en ambos sentidos y a su vez estas líneas las desplazo hacia abajo o hacia arriba, se me va a reproducir todo el cristal, ¿verdad? Claro que sí. Habrá quien me diga, bueno, yo veo de manera similar, solamente que ahora yo veo como que hay ciertas líneas verticales que se están repitiendo, ¿verdad? Precisamente eso es a lo que nosotros llamamos planos cristalinos. Un plano cristalino va a ser este ordenamiento geométrico plano que nosotros podemos distinguir en una red cristalina, ¿sí? Este tipo de planos va a ser imaginarios, ¿sí? Porque al igual como podríamos ver líneas horizontales o verticales, también podríamos ver líneas de manera inclinada, ¿sí? Características de estos planos cristalinos, bueno, pues que al momento de repetirse, por ejemplo, los planos en rojo, entre dos planos siempre va a haber una distancia idéntica que la vamos a llamar distancia interplanar, ¿sí? Con una d minúscula. En el caso de los planos en verde, bueno, pues también hay una distancia que siempre se repite entre ellos dos y la vamos a denominar d prima, ¿sí? En este caso, que es una red cúbica, bueno, pues d y d prima tendrían la misma longitud, pero en el caso de ser, por ejemplo, una red rectangular, pues d y d prima tendrían diferente valor, ¿sí? Ok. En la parte derecha de la pantalla coloqué otro tipo de red. Puede apreciarse que es una red donde podemos ver cierto tipo de hexágonos, ¿no? Con mayor facilidad. Si yo te preguntara cuáles planos cristalinos se pueden distinguir en esta red, pues habrá quien me diga, obviamente, el horizontal, obviamente, el vertical, ¿sí? Pero a mí me da como que un mayor sentido colocar este tipo de planos, ¿sí? Como planos inclinados. Y seguramente a muchos de ustedes se les facilita mejor ver este tipo de planos inclinados que el horizontal y el vertical, ¿sí? Entonces, este tipo de planos inclinados también pueden ocurrir en el primer patrón, vean, ¿sí? Aquí está el inclinado y aquí está otro tipo de plano inclinado, ¿sí? El problema aquí sería, entonces, bueno, tengo diferentes tipos de planos. ¿Cómo es que los puedo diferenciar, sí? No siempre voy a poder poner colores diferentes para todos los planos. Y bueno, pues para esto se utilizan los índices de Miller, ¿sí? Los índices de Miller los vamos a denotar con las letras HKL en minúsculas y entre paréntesis. Y no va a ser más que las coordenadas en nuestros ejes X, Y y Z, ¿sí? O A, B y C, dependiendo como un nombre a mis ejes. Bueno, entonces, existen estos cuatro pasos para obtener los índices de Miller y los vamos a ver con mayor detenimiento en el siguiente ejemplo. Antes de pasar a este ejemplo, quisiera recordarles, bueno, pues que dependiendo de nuestro patrón, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones, hay que tomar en cuenta cuántos ejes vamos a tener, nuestro origen y si nuestro cuadrante es positivo o positivo en este caso o negativo o negativo para este caso, ¿sí? Si tenemos un cristal en tres dimensiones, ahora hay que agregar el eje en Z y, bueno, también poner atención en nuestros ejes, ya sea positivos o negativos, ¿sí? Pasamos a hacer el primer ejemplo, volvemos a esta red cristalina del inicio y colocamos este plano cristalino, ¿sí?, que se encuentra inclinado. Para seguir los pasos para obtener los índices de Miller, bueno, tenemos como número uno, establecer un origen de las coordenadas, ¿sí?, y que este sea a su vez lo más cercano posible al plano. En esta ocasión solamente voy a poder, este, determinar quién es H y quién es K, puesto que L sería para el caso en Z, que en este ejemplo, pues no lo tenemos. Ok, entonces, este es nuestro sistema de coordenadas, yo lo coloco lo más cercano posible y de esta manera yo podría hacer el paso número dos, ¿no?, identificar las intersecciones del plano cristalino con mis ejes, ¿sí? Aquí yo vería, entonces, que al momento de poner coordenadas, yo tendría una intersección uno en X y uno en Y, ¿sí?, entonces en H le pongo uno, en K le pongo uno. Tercer paso, obtener los recíprocos de las coordenadas, como algunos profesores de matemáticas dicen, bueno, pues darle vuelta a la tortilla, ¿no? En este caso nos queda uno entre uno, uno entre uno, no hay necesidad de obtener los enteros, y bueno, pues los índices de Miller para este plano cristalino serían uno, uno, ¿sí? Por ahí podría haber alguien que me dijera, bueno, yo tengo diferente origen, yo, por ejemplo, en vez de colocar mis ejes aquí, con el origen aquí, lo coloqué de esta manera, ¿sí? Mi origen está arriba, pero sigo viendo las intersecciones, claro que sí está muy bien, solamente tengan en cuenta, como les decía, de sus cuadrantes, ¿sí? En este caso está en el cuadrante negativo-negativo, sería X-1, Y-1, ¿sí? En este caso los índices de Miller para ese plano serían menos uno, menos uno. Ojo, uno y uno positivo, menos uno y menos uno serían planos equivalentes, ¿sí? Es el mismo plano, nada más que claramente nuestro nombramiento va a depender de dónde coloque yo mi origen de mis coordenadas. Bueno, entonces, ah, y otra cosa, los negativos en los índices de Miller se colocan como barras arriba de los números, ¿sí? Y mucho ojo, no me le pongan comas entre un número y otro número, ¿sí? Bueno, este es el siguiente ejemplo. Vemos que es otro plano cristalino, pareciera ser con una pendiente más grande, ¿verdad? Bueno, pues hacemos lo mismo, ¿sí? Coloco mi origen lo más cercano posible al plano, donde yo pueda ver las intersecciones, ¿sí? Aquí veo mis intersecciones, coloco mis coordenadas. En este caso, la intersección está en menos uno en X y en tres en Y, ¿sí? Entonces, mis letras H y K sería menos uno en X o en H y tres en K, ¿sí? Saco los recíprocos, le damos vuelta y en este caso sí me quedan fracciones en los recíprocos, ¿sí? El número cuatro dice, en caso de tener fracciones, obtener los enteros. Para yo quitar este tipo de fracciones, bueno, pues hay que multiplicar aquí por tres, ¿sí? Multiplico por tres y los índices de Miller para este plano serían entonces de menos tres y de uno, ¿sí? Tres por menos uno, menos tres y un tercio por tres me daría un entero, ¿sí? Bueno, y habrá quien me pueda decir lo mismo que en el caso anterior. Yo coloqué mi origen, pero ahora en este sentido, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí entonces el corte sería en uno positivo en X y menos uno, menos dos, menos tres en Y, ¿sí? Bueno, siempre hay que tener un corte en los dos ejes, ¿sí? No me vayan a poner el origen por acá porque pues eso no sería válido, ¿sí? Entonces, ¿quién es H y quién es K? Para este caso, H es uno en X, K es menos tres en Y, ¿sí? Recíprocos y como tengo fracciones en los recíprocos, bueno, pues hay que sacar los enteros, ¿sí? Entonces, aquí multiplico por tres y el índice de Miller en este caso sería tres menos uno, ¿sí? Simplemente por el hecho de cambiar mi punto de origen, ya sea este o ya sea este, ¿sí? De igual manera, bueno, pues estos dos índices de Miller me denotan a un plano equivalente, ¿sí? Aquí ya resumí un poquito más las instrucciones para obtener los índices de Miller y aunque uno pensaría que este tipo de planos son los más fáciles, el horizontal y el vertical, en realidad es donde más problema tenemos para nombrarlos, ¿sí? Yo tengo aquí mi sistema de coordenadas, mis ejes y entonces, ¿dónde colocaría yo mis ejes? Bueno, pues una de las opciones que todo mundo hacemos es esto, ¿no? Colocarlo precisamente que mis ejes en Y queden sobre este plano cristalino que está sobre la vertical. Bueno, entonces, si yo pongo mis coordenadas, las en número, me daría cuenta que este eje siempre me está cortando o siempre está pasando por estos puntos, ¿sí? Y hasta qué punto dejaría de cortar, de tocar a este plano cristalino. Bueno, pues hasta el infinito, ¿no? Porque quedamos que un cristal era hipotéticamente infinito, ¿sí? Entonces, en Y vamos a poner infinito, ¿sí? Porque se está precisamente propagando sobre este eje en Y, ¿sí? Para saber quién es, entonces, X, como yo podría ver, pues nunca está cortando a X, ¿no? O sea, está mi origen precisamente sobre Y, pero en X parece que no lo cortara. Ahora, si ustedes recuerdan, un plano cristalino se repite, ¿verdad? Dijimos que se repetía. Bueno, pues entonces aquí, para poder nombrar quién va a ser mi X, pues hay que hacer uso de esta propiedad de los planos, ¿sí? Que es que se repiten, ¿sí? Entonces, aquí yo podría ver, como ya sé que este plano va a ser el mismo que este, bueno, pues entonces yo ya vería un corte, ¿en dónde? En 1, ¿sí? Entonces, quedaría al momento de hacer mis recíprocos 1 entre 1 y 1 entre infinito, ¿sí? Entonces, 1 entre infinito tendría a 0 y 1 entre 1 sería 1, ¿sí? Los índices de Miller para este plano en la vertical sería 1, 0, ¿sí? Lo mismo para el caso de este plano en la horizontal, ¿sí? Nos vamos aquí, buscamos el origen más cercano. Si yo lo pongo sobre el origen, me va a pasar lo mismo que aquí. Tendría que recorrerlo hacia abajo. Aquí está, ¿sí? Pero entonces, ya sé que el que voy a tomar en cuenta es a este que se repite enseguida, ¿sí? No el que está en el origen, el que se repite enseguida. ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno, pues que sé que el plano está tocando a todos los puntos en X. Entonces, en este caso, X o H es infinito y K, bueno, pues ya sabemos que ahora va a estar tocando en 1, ¿sí? 0 y 1, ¿ok? Entonces, hago mis recíprocos y en este caso, este otro plano se llamaría 0, 1, ¿sí? Como les digo, podría ser como que el más fácil de ver, pero el más difícil de entender también, ¿sí? ¿Por qué colocamos estos 0, sí? Pues es precisamente el eje donde se está propagando mi plano cristalino, ¿sí? En este caso se está propagando en Y, es 0 en K, en este caso se propaga sobre X y es 0 en H, ¿sí? Bueno, entonces, para tener más práctica con este tipo de planos dosdimensionales, bueno, pues hay que hacer este ejercicio. Recuerden que lo tienen que entregar de aquí en una semana. Y, bueno, ya hay ciertos planos que hicimos ahorita con estos ejercicios, pero hay que terminar de hacerlo, ¿sí? Hay que nombrarlos con sus índices de Miller. Bueno, entonces, una vez entendidos los índices de Miller en planos dosdimensionales, ya podemos pasar a sistemas tresdimensionales. Al igual que en planos dosdimensionales tenemos una celda unitaria y en planos tresdimensionales también la vamos a tener, ¿sí? Solamente que aquí vamos a hacer uso, pues, del tercer eje en Z, ¿sí? Tenemos este ejemplo, es un cubo, imagínense que tenemos un cubo de plastilina y a su vez lo cortamos con una hoja de papel, ¿sí? De tal manera, bueno, pues que la hoja toque estos tres vértices. Colocamos mis sistemas de coordenadas, mis ejes, teniendo como origen el punto de atrás, ¿sí? Este átomo que está acá atrás. Ahora pueden ver que mis ejes los nombraré como A, B y C, ¿sí? Esta imagen de abajo es el mismo cubo de arriba, solamente que es visto desde otro ángulo, ¿sí? Aquí se puede ver claramente que el punto de atrás, el átomo de atrás, está despejado, ¿sí? Y es este plano el que lo corta. Bueno, entonces, poniendo nuestras coordenadas, ¿dónde tengo mis cortes? Bueno, pues tengo mis cortes, si este es mi origen en 0, tengo un corte en 1 en A, 1 en B y 1 en C, ¿sí? Entonces, al momento de colocar mis índices de Miller, sería 1, 1, 1, 1 recíprocos. Y bueno, pues me queda el índice de Miller, 1, 1, 1, ¿sí? Este es otro ejemplo, como pueden ver, pareciera ser similar al de atrás. De igual manera, coloco mi origen desde el punto de atrás, ¿sí? Y visto desde este ángulo, entonces mi origen sería este, que es el átomo de atrás, que me queda libre. Aquí puedo observar mejor los cortes. En este caso, está cortando en un medio, si se dan cuenta, no hasta la unidad, sino en un medio en A, un medio en B y en C sigue siendo 1, ¿sí? Entonces, al momento de indicar mis índices de Miller, bueno, pues aquí pongo un medio en A, un medio en B y uno en C. Recíprocos. Y mucho ojo aquí, al momento de dar los recíprocos, ya tengo mis enteros, ¿sí? Se los menciono porque muchas veces pareciera ver que se confunden estos con las fracciones y además me lo quieren multiplicar por 2, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya está bien. Entonces, los índices de Miller serían 2, 2, 1, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Este es similar al ejemplo donde analizamos los índices de Miller del plano en horizontal y el otro plano en vertical, ¿sí? Ahora este plano está sobre una de las caras del cubo, ¿sí? Bueno, entonces coloco mi origen acá atrás y como ya sabemos, pongo mis coordenadas, ¿sí? Bueno, para analizar quién va a ser o cuáles van a ser mis cortes en H, en K y en L, bueno, pues hago uso de esto mismo que decíamos para los otros planos en dos dimensiones, que este plano se va a repetir acá, ¿sí? Es el mismo, son equivalentes y a su vez en otra celda unitaria hacia acá, ¿sí? O hacia enfrente, si es que la reproduzco así enfrente. Entonces, si yo pusiera este origen sobre este mismo plano, pues no podría determinar quién es H y quién es K y quién es L, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es recorrerme hacia atrás, ya sé que este y este son equivalentes, entonces me fijo en este y recorro mi origen hacia atrás, ¿sí? Bueno, entonces este es mi origen, entonces acorta a A este plano, no, nunca lo corta, de hecho este plano se propaga sobre A, ¿sí? Corta a B, sí, lo cortará en 1, aquí, cortará a C, no, nunca lo corta, de hecho este plano se propaga sobre C hacia arriba, ¿sí? Entonces, H infinito, K1, L infinito, ¿sí? Recíprocos y me queda que el plano tiene los índices de Miller 0, 1, 0, ¿sí? Para poder entender mejor esto, bueno, pues aquí aumente las celdas unitarias, puedo ver cómo el plano se está propagando sobre todo el eje A y sobre el eje C, ¿sí? Entonces, estos son infinitos, por eso es que A y C o H y L serían 0 y 0, ¿sí? Bien, este es otro ejemplo, es otro cubo, coloco de igual manera mis orígenes en el átomo de atrás, ojo, mucho ojo, esto no siempre se va a aplicar, ¿sí? Habrá planos, por ejemplo, si yo lo tuviera acá, partiéndolo así como a la mitad, pero por acá, donde yo tal vez elegiría uno de estos dos átomos como el origen, ¿sí? Hay que ver siempre dónde están los cortes, ¿sí? Dónde puedo ver mejor los cortes, dependiendo de nuestro sistema de ejes y coordenadas, ¿sí? Bueno, entonces estas son mis coordenadas, aquí yo lo puedo ver desde otro ángulo, si ustedes se fijan, entonces en este caso lo corta en un medio, y aquí sería un tercio, dos tercios, tres tercios, ¿sí? Entonces, este sería mi eje A, ¿cortará a A? No, nunca lo corta, de hecho parece que la hoja viene así en frente de nosotros, ¿sí? Viene para nuestro lado. Corta a B, sí, corta a B en un tercio y corta a C en un medio, ¿sí? Aquí está, entonces nunca cortaría a A, es infinito, un tercio y un medio. Recíprocos, de igual manera, hasta aquí ya tengo mis enteros, sería el índice de Miller 0, 3, 2, ¿ok? Bueno, esta es otra vista, ya también aumentando mis celdas unitarias, podemos ver cómo el plano precisamente se está propagando sobre este eje, sobre el eje A, ¿sí? Y esta es otra vista, miren cómo se puede ver que este eje nunca lo va a tocar, siempre va a propagarse sobre ese eje, sí, va a ser infinito. Bueno, entonces, esta es otra de las tareas, la tarea que me van a entregar para la siguiente semana. Estos ejercicios, bueno, pues cuando hacíamos las clases presenciales, lo hacíamos precisamente durante la clase, pero pues ahora habrá que entregarlos, ¿sí? Obviamente vamos a dar la solución de estas dos tareas en otro video. Y bueno, como ustedes pueden observar, es más fácil representar este tipo de ejercicios con este tipo de estructuras cúbicas, ¿sí? Pero no siempre va a pasar esto, si ustedes ven, esta es como un poquito más alargada y esta está como hasta cierto punto inclinada, ¿verdad? Bueno, pues sucede que no todas las celdas unitarias son cúbicas, sino que existen siete sistemas cristalinos, ¿sí? Y cada uno de ellos se va a diferenciar por sus operaciones de simetría que a su vez los van a distinguir con ciertos parámetros de red, ¿sí? Ya sea sus distancias de sus aristas A, B y C o los grados de sus ángulos, ¿sí? Alfa, beta y gamma. Por ejemplo, para el cúbico simple, el sistema cúbico A, B y C, pues tienen la misma distancia y obviamente los ángulos siempre van a ser de 90 grados, ¿sí? De esta manera vamos disminuyendo la simetría. Aquí el sistema tetragonal, bueno, pues ya dos lados son iguales, pero uno de ellos es más largo, ¿sí? Sus ángulos se mantienen en 90 grados. De esta manera también el ortorrómbico ahora ya tiene sus tres lados desiguales, perdón. El romboédrico tiene un ángulo diferente de 90. El hexagonal, el hexagonal en realidad es este de aquí, ¿sí? Este que está aquí. Tiene un ángulo de 120 grados y al momento de que yo uno tres celdas unitarias de este tipo, bueno, pues formaría mi celda hexagonal, ¿sí? El monoclínico y el sistema de menor simetría sería el triclínico, ¿sí? En el cual, bueno, podemos ver que sus tres lados son diferentes, tienen diferentes distancias y sus tres ángulos también son diferentes, ¿sí? Y diferentes de 90. ¿Pueden ver esto? Bueno, entonces cada uno de estos sistemas cristalinos, como les decía, los vamos a caracterizar por sus parámetros de red, ¿sí? Que son las aristas y los ángulos. Bueno, entonces ya tenemos los siete sistemas cristalinos. Si ustedes se dieron cuenta, todos eran sistemas simples. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenían un átomo en cada uno de sus vértices. Pero sucede que hay ciertas redes que al momento de que nosotros agreguemos otros átomos, por ejemplo, aquí la cúbica centrada en las caras con un átomo en cada una de las caras o la cúbica centrada en el cuerpo con un átomo extra, además aquí en el centro del cubo, bueno, pues permanecen sus operaciones de simetría similares en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, a estas estructuras que se derivan, una vez que nosotros aumentamos átomos en los sistemas cristalinos, las vamos a llamar redes de Bravais, ¿sí? Entonces, hay sistemas que sí pueden tener diferentes átomos dentro de ellos. Por ejemplo, la ortorrómbica puede tener la centrada en el cuerpo, centrada en las caras o centrada en las bases, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí la tetragonal solamente puede tener la centrada en el cuerpo, ¿sí? Y esto tiene que ver porque al momento de que yo le ponga, por ejemplo, lo aquí centrada en las caras, la simetría se me perdería, ¿sí? Se me generaría otro sistema cristalino. Entonces, de esta manera, bueno, pues tengo ahora siete sistemas cristalinos y catorce redes de Bravais, ¿sí? Bueno, ¿qué más necesitamos para poder describir una estructura cristalina? Bueno, pues uno, el sistema cristalino, que si es cúbico, tetragonal, monoclínico. Dos, los parámetros de red. ¿Qué tan grande va a ser mi celda? Que si mide 5 ámstroms. Que si mide 10. Y las coordenadas atómicas, ¿sí? Entonces, podemos ver esta estructura que es la cúbica centrada en las caras, o también conocida como FCC. Y aquí la estructura cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Con un átomo en el centro del cubo. Bueno, pues entonces, además del sistema cristalino y los parámetros de red, yo necesito definir cuáles son mis coordenadas atómicas. ¿Dónde es que tengo a mis átomos, sí? Entonces, en este caso, podemos poner como coordenada cero el origen, cero, cero, cero. Este átomo está en el origen. Si nos vamos uno en X, las coordenadas serían uno, cero, cero. Si nos vamos sobre Y, sería cero en X, cero en Z, pero uno sobre Y. Este de la mitad lo definiríamos como un medio, un medio, un medio, ¿verdad? Esas serían las coordenadas atómicas. Entonces, quise poner estas dos imágenes porque, si se dan cuenta, en esta imagen pareciera que son planos cristalinos, ¿sí? Y en esta imagen, aquí las coordenadas atómicas están separadas por comas. Les recomiendo que usen este sistema de notación, ¿sí? Donde las coordenadas atómicas me las indiquen separadas por comas, ¿sí? Para no confundirnos con los planos cristalinos. Y, entonces, tenemos diferentes estructuras representativas que vamos a ver con el uso de un programa, ¿sí? La primera de ellas es el grupo de la sal de roca, ¿sí? Pertenece a una estructura de tipo cúbica centrada en las caras. Y los ejemplos más representativos de ellos son estos. El mayor de todos ellos es el cloruro de sodio. Y vamos a ver que esta estructura, bueno, se caracteriza por tener sitios cristalinos octaédricos ocupados por los cationes. Generalmente, este tipo de estructuras lo tienen los aluros metálicos y los óxidos simples, ¿sí? Aquí podemos ver la estructura del cloruro de sodio, también conocida como sal de roca. Es una FCC. Y, entonces, podemos ver estos átomos en los vértices, los amarillos y cada uno de estos amarillos en las caras, ¿sí? Formando la cúbica centrada en las caras. Los amarillos corresponderían a los iones sodio. Si ustedes se fijan, como decíamos, al momento de formar poliedros, estos forman octaedros ocupados por los cationes. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado porque ya no estamos viendo la química molecular, ¿sí? Si yo les hubiera preguntado cuál es el número de coordinación del cloruro de sodio, tal vez anteriormente me hubieran dicho uno, ¿sí? Pero ya vemos que el cloruro de sodio no puede existir de esa manera. El cloruro de sodio existe en estado sólido con un número de coordinación de seis, ¿sí? Y aquí vemos que el sodio está en el centro y se coordina a seis oxígenos, ¿sí? Bueno, la siguiente sería la estructura de la espinela. Estos son algunos de los elementos, de los compuestos representativos de este grupo. Ojo, las espinelas se pueden denotar por sus estados de oxidación de los elementos, ¿sí? En este caso sería un aluminato de magnesio. 2, 3, ¿sí? 2, ¿por qué? Porque el magnesio tiene un número de oxidación de 2, 3 por el número de oxidación del aluminio, ¿sí? Titanato de magnesio, 2, 4. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene 2, el titanio tiene 4, ¿sí? Bueno, tiene una fórmula general AB2O4, donde A forma sitios tetraédricos, B tiene sitios octaédricos, ¿sí? Pero de igual manera puede haber espinelas inversas donde estos dos sitios se intercalan, ¿sí? Esta es la estructura cristalina del aluminato de magnesio, quedamos que era una espinela del tipo 2, 3. Y aquí podemos ver que los magnesios se ubican en estos sitios tetraédricos, formando estos poliedros tetraédricos. Si yo los nombro, aquí me comienzan a aparecer, ¿sí? Diferentes magnesios, magnesio 4, por ejemplo. Bueno, entonces los magnesios se encuentran en los sitios cristalinos tetraédricos y fíjense cómo los aluminios se encuentran en los sitios cristalinos octaédricos, ¿sí? Que serían estos grises. Otra de las estructuras representativas son las perobsquitas, que sería una de las primeras prácticas que hacemos en el laboratorio y que vamos a analizar más adelante. La más representativa de este grupo es el titanato de calcio. La fórmula general de este tipo de perobsquitas es ABX3, donde X es el anión. Y bueno, tiene aquí una particularidad de que forma marcos poliédricos con octaedro, ¿sí? Y además, sí tiene un sitio 12 coordinado. O sea, sé que este sitio en realidad es muy grande, ¿sí? Y recuerden que entre mayor es el número de coordinación, el espacio del sitio cristalino va a ser muy grande. Esta es la estructura de la perobsquita. Quedamos que se caracterizaba por marcos poliédricos, ¿sí? Si yo coloco los poliédros, puedo ver que todos los vértices son precisamente este tipo de octaedros, ¿sí? De hecho, si yo aumento la cantidad de celdas cristalinas, bueno, pues puedo ver cómo se va formando más y más marcos, ¿sí? Quedamos que también tenía un sitio 12 coordinados, que sería este sitio de en medio, ¿sí? Si ustedes pueden ver este sitio, es muy grande y este tipo de estructuras llaman mucho la atención porque este átomo lo podemos intercambiar por otro tal vez más grande y, bueno, pues cambiar las propiedades electrónicas de este compuesto, ¿sí? De este material. Bueno, entonces, por último, este grupo de silicatos, el más representativo, pues sería el óxido de silicio. Bueno, sus características es que los silicatos, bueno, pues tienen sitios tetraédricos y estos solamente van a compartir los vértices, ¿sí? No las aristas, como puede suceder en los anteriores grupos. Pues al tratarse de silicio y oxígeno, entonces el enlace se vuelve un poquito más covalente y la cantidad de energía que se necesita para alterarlo, pues va a ser muy alta, ¿sí? Es decir, que son muy resistentes. Esta es la estructura del óxido de silicio en su forma de cuarzo. Podemos ver que precisamente los silicios forman este tipo de tetraedros y que no comparten aristas, ¿no? Simplemente se tocan por los vértices. En el caso de la espinela, por ejemplo, aquí podríamos ver dos octahedros que comparten una de sus aristas, ¿sí? Caso que no ocurre aquí en el óxido de silicio, ¿sí? Bueno, entonces estas son estructuras representativas. Obviamente puede haber más tipos de poliedros, pero recuerden que entonces el número de coordinación para los materiales en estado sólido va a ser diferente a los que estamos habituados a considerar en la química molecular. Y bueno, chicos, pues por mi parte es todo por esta clase. Los espero en la tercera y última clase de esta primera unidad.